¡Bardolf Beaumont ya debería haber regresado! ¡Fue atrapado por magos tenebrosos! Disculpe, ¿dijo algo sobre un Bardolf Beaumont? Sí, creo que no nos han presentado. Soy Dorothy Sprottl. Solo me preocupaba el hermano de Claire Beaumont, Bardolf. Es el único desaparecido. Se dice que lo vieron en el bosque practicando magia oscura. Yo lo vi cerca de unas ruinas con los secuaces de Rockwood. Me temo que se metió en problemas con los Ashwinders, especialmente si les prometió algo que no pudo cumplir. Te ayudaría a buscarlo, pero nadie se arriesgaría a encontrarse con los seguidores de Run Rock. Parece que están en todas partes. ¿Por qué Bardolf querría involucrarse con los Ashwinders? Oh, tuvo un encuentro terrible con los seguidores de Run Rock. Eso lo cambió. Juró nunca volverse a sentir indefenso. Creo que buscó a los Ashwinders para aprender sus secretos. Victor Rookwood parece ser, de algún modo, inmune a los seguidores de Run Rock. ¿Cree que Bardolf podría solo haber escapado? No. Bardolf ha manejado esa tienda con Claire toda su vida. No la dejaría. Por nada. Juró que volvería en dos semanas. Mis instintos me dicen que está atrapado. O algo peor. Sin duda podría estar alerta. Se agradece cualquier ayuda. Primero podrías hablar con Claire. Tal vez ella tenga información que yo no. Te digo que la última vez que vieron a Bardolf fue en el bosque usando un suéter de lana especial. Uno que le tejió Claire. Claire estará en su tienda si quieres hablar. Pasando el río cerca del bosque. Debo estar en el camino correcto. Debo estar en el camino correcto. Incendio. Incendio. Protejo. Incendio. El cielo es de una mano, eso es un misterio, su salón suéter de lana. Ese debe ser un par. Incendio. Los seguidores de Run Rock se echan alto Hotsfield. Eso está muy mal. Madame Beaumont, creo que tengo noticias de su hermano. ¿Bardolf? ¿Qué sabes de mi hermano? Lamento decirle que Bardolf se convirtió en un inferius. Tuve que matarlo. ¿Qué? ¿Cómo pudiste pensar que un inferius era mi hermano, Bardolf? ¡Eso es absurdo! Vestió un suéter de lana, hecho a mano. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser verdad! Lo siento, en serio. Ojalá hubiera sido una mejor noticia. Le deseo lo mejor, Madame Beaumont. ¿Qué más podría haber hecho? ¡Ay, Bardolf! ¡Bardolf, querido hermano! ¿Qué más podría haber hecho? ¡Bardolf, querido hermano! ¡Bardolf, querido hermano! ¿Qué más tiene que ser?